Hola como ya sabéis soy 3608. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver como descargar archivos de un nuevo servidor llamado filecore.co.nz. Lo primero que tenemos que escribir es el captchat que en este caso es 5548. Después de escribirlo le damos justo debajo donde pone download file. Nos cargará otra página, le tenemos que dar en donde pone download link y ya está descargado. Esto es todo y no olviden suscribirse.